Hola y bienvenidos a mi cocina hoy os traigo un postre de domingo natillas caseras de huevo nada más y nada menos con unos ingredientes sencillísimos les voy a poner medio litro de leche entera 125 gramos de azúcar 25 gramos de harina de maíz tipo maicena 6 huevos tamaño m voy a usar solo las yemas el acabado final galletas maría tostadas y un poquito de canela en polvo mirad en la medida de lo posible yo suelo usar huevos camperos o de gallinas criadas en el suelo porque varía muchísimo la calidad y las condiciones de crianza en los huevos comerciales lo distinguís por el primer dígito del código que traen si fuera un 0 serían ecológicos un 1 serían camperos un 2 como en este caso serían de gallinas criadas en el suelo y un 3 es lo que conviene evitar son gallinas criadas en jaulas lo primero que voy a hacer es separar las yemas de las claras las claras las voy a congelar pues para hacer merengue cualquier otro tipo de preparación además las claras cuanto más viejas mejor montan así que conviene reutilizarlas luego para otra cosa también podéis separarlas con las manos o con este tipo de homenaje o con este tipo de homenaje que resulta muy práctico como os dije las claras guardadas en la nevera dos o tres días bien tapadas o en el congelador un par de meses aguantan perfectamente para un bizcocho de claras por ejemplo también y otra cosa importante es que para que las claras monten bien no tienen que tener ningún resto de grasa no tiene que haber nada de yemas sin embargo para cualquier preparación que requiera unas yemas no pasa nada porque tengan un poquito restos de clara bueno pues ahora voy a mezclar voy a mezclar las yemas con el azúcar y la harina de maíz la harina facilita que expresen las natillas pero no es absolutamente imprescindible de hecho se puede hacer sin ella como antiguamente bueno pues en un momento echa la mezcla sin ningún grumo y varias maneras de hacerla también mirad podría ahora calentar la leche previamente con una rama de canela y con una cáscara de limón para infusionarla pero como le voy a poner canela en polvo luego yo creo que no es absolutamente necesario tampoco calentar la leche antes voy a poner toda la mezcla junta y comienzo a calentarla a fuego muy suave y removiendo continuamente para evitar que se agarre es un ratito en cuestión de 5 minutos han comenzado a espesar así que ya apago el fuego y las voy pasando a los recipientes donde enfriarán y espesarán un poquito más una presentación de lo más clásica como son las natillas en cazuelas de barro con un pellizquito de canela y las galletas maría si os han gustado ya sabéis dedito para arriba podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir mis recetas muchísimas gracias por estar aquí y que las disfrutéis las grabaciones de barro y que las digestiones en el tiempo la misma la misma la misma Gracias.